¡Scorpio! Bienvenidos mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jotatarot. En esta lectura, lo que viene para ti en trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Esta lectura no tiene una fecha. En cuanto llegue a ti, se activan estas energías para ti. Y el arcángel que te acompaña en estos momentos y el mensaje que tiene para ti, ¡uh! Es el arcángel Ariel. Te está hablando de éxito, de estabilidad, de sentirte en plenitud, que has alcanzado grandes cosas. Todo eso es lo que el arcángel Ariel quiere y está trabajando para que llegue a tu vida. Tus planes van a estar funcionando mejor que nunca. Es un momento para planificar, para organizar. Es un momento para visualizar y proyectarte. ¡Uf! Éxito profesional y financiero viene para ti. Mira esta energía de este cofre, de este tesoro que está aquí, de esta abundancia que está a tu alrededor. Esa es la manera en la cual Dios, el universo, tus ángeles, te ve. Ahora te corresponde verte a ti también de esa misma manera. Para que vivas, sientas y atraigas a tu vida eso y mucho más. Decretado y firmado para ti, mi hermana, mi hermano. Muy bien. Vamos a ver las energías con las que vas a estar trabajando. Veamos estas energías que vienen para ti. ¡Listo! Tenemos una carta con las energías para hablarte de inmediato. La carta del rebelde. Un momento, una etapa de liberación. En donde todo aquello que te ataba, todo aquello que te anclaba, finalmente se va de tu camino. Se quita esa energía, se levanta esa ancla y puedes zarpar hacia un nuevo camino, hacia una nueva aventura. Con esta carta también del rebelde me están indicando de que es importante mantener siempre tu individualidad. destacar por ir en contra del rebaño. Todo el mundo va hacia un lado y tú dices, no, yo voy hacia acá. No, yo voy. Esta es la idea que yo tengo. Te están indicando de que esas ideas que tú piensas es como que, ¡ay no! Esa idea está como que muy por allá. Eso no va a funcionar. Sí, va a funcionar. Esa energía de ser diferente es lo que te hace especial. Y algunos de ustedes también podrían estarse, mira, me están indicando tus guías liberándote de la monotonía, liberándote de una situación que tal vez te ha mantenido de alguna forma u otra, haciendo lo mismo constantemente. Y se va a habilitar una nueva oportunidad para que tengas gran creatividad, para que puedas desarrollar nuevas ideas. Me gusta esa energía para ti. ¿Qué más? También te habla, libera tu pensamiento, libera tu mente. Vas a poder ver más allá de la ilusión. Vas a poder tener nuevas ideas, crear nuevas cosas. Todo eso está muy bien aspectado para ti. Tienes la carta de la represión. El pensamiento, las ideas, de alguna manera u otra, te han mantenido limitada, limitado. Y te dicen tus guías, no más. No más limitaciones. De parte de nosotros, Dios en el universo, tus ángeles, estamos levantándolas todas en tu camino. Ahora te corresponde a ti también reconocer de que ya no hay limitantes. El único límite parece que está en tu pensamiento. Y ya vas a estar trabajando para liberarte de eso. Pero es esa energía en donde tú estás en control. Controla tu pensamiento estando en el momento presente. ¿Y cómo estás en el momento presente? Bien, mira, aquí hay una mesa. Ok, listo. Hay una mesa, tiene un colorcito de chocolate, tiene unas hendiduras de esta manera. Listo. Toca tus manos aquí. Estoy en el presente. Estoy aquí en el presente. Y de esa manera controlas entonces el pensamiento. No te vayas ni a lo que va a pasar en el futuro, ni a lo que pasó ayer, el día de hoy. Mira a tu alrededor. Ve las cosas que están a tu alrededor. Nómbralas en tu mente. A una mesa, a una ventana, a un techo, a esto. Y de esa manera llegas al presente y calmas tu pensamiento. Otra forma también es, escribe. Escribe. Mira, te están dando consejitos ya tus guías también para que puedas canalizar esas energías de una manera positiva. Escribe, pinta, dibuja. Saca esa energía de ti. El reto que se te va a presentar. La carta de la curación. Perdón. Cuando veo esta carta para ti me colocaron esa energía de lo único que esas personas que son como asintomáticas. Espero que sea el término correcto. Hipocondriacos creo que se llama. Que tal vez tú te dejas llevar por ciertas energías o ciertas situaciones en general. Y te están indicando de que tu reto va a ser reconocer de que ya estás bien. Tu reto va a estar en reconocer que ya está llegando a ti esa sanación. Y te coloca entonces esta energía de que es el momento de que empieces entonces a hacer las pases y estar en tranquilidad contigo misma, contigo mismo. Ya la parte complicada, la parte difícil ha terminado. Ya la has dejado atrás, ya la has superado. Entonces veo que para algunos de ustedes físicamente algo que de alguna manera u otra te estaba afectando en tu salud ha sido sanado o va a ser sanado. Gracias. Recuerda siempre que haces algo con salud, física o mental, siempre atenderse con sus doctores. Doctora, doctor, idóneos en el campo de la salud. Eso es muy importante. Me indican físicamente ya tu cuerpo está en sanación. Pero tu pensamiento y tu mente todavía es de como si estuvieses en la situación de dificultad. Y ahora te corresponde, y lo vas a lograr, colocar tu mente y tu pensamiento en una posición de libertad, de sanación. Guau. Fuerte el mensaje, pero muy importante para cada uno de ustedes. Vamos a ver lo que viene ahora en el aspecto de trabajo, dinero y amor. Y recuerda suscribirte, dale click allí, suscríbete. Activa la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y también cuando estoy en directo. Para que de esa manera puedas participar, hacerme una pregunta, la responda al azar. Y de esa manera, pues, recibir un mensaje directo de parte de tus guías. Bien. En el aspecto profesional, si estás trabajando, tienes un negocio. Guau. Mira eso. Seis de bastos. Triunfo. Victoria. Tres de bastos. Estar llegando hacia un nuevo lugar. Algo que has estado esperando se concreta. Guau. Y el seis de espadas. Mira, cuando veo esto, veo aquí hay un traslado para algunos de ustedes. Algunos de ustedes podrían estar siendo trasladados permanentemente hacia otra ciudad. Otro país, tal vez, cuidadito. Hacia otro lugar. Y esto es algo que va a estar muy bien aspectado para ti. El cambio que tú querías en tu trabajo. El cambio que tú querías en tu negocio. El cambio que tú querías como independiente. Se va a dar. Y va a ser mucho mejor de lo que tú esperas. Increíble. Estas dos cartas. Seis de bastos. Seis de espadas. Ambas. Hacia la misma dirección. Hacia acá. Así que prepárate. Porque ese cambio que has estado esperando en tu trabajo. Viene. Se da. Y yo principalmente los estoy viendo a ustedes cambiando de país, de ciudad. O si sabes, sucursales. Si hay diferentes sucursales o diferentes ciudades donde está. El lugar donde estás trabajando. Te veo moviéndote de una hacia otra. Qué bueno. Esto también podría estar hablando de expandirte. Llegar hacia otros pueblos. Llegar hacia otras ciudades. Ah, me indica tu guía también de que algunos de ustedes podrían estar buscando una manera de innovar. Tal vez de una forma digital. Para poder llevar tu producto a otros lugares donde antes no podías llegar. Sí, me marcan cierta energía de un lugar donde tal vez no hay una cadena de logística. Y tú la vas a crear. Algunos de ustedes podrían estar creando algún tipo de nueva cadena de logística para poder llevar alimentos o lo que sea a lugares remotos. Hay algo de eso para algunos de ustedes. Yo te paso el mensaje. Wow. Pero en general, triunfo. Reconocimiento. Algo que has estado esperando llega a ti y pasas de un lugar donde había agua turbulenta, tormentas y dificultades. Hacia un lugar de tranquilidad. Bien. Si estás buscando trabajo. ¿Cuál es el mensaje para ti? Si estás en la búsqueda de trabajo. Tienes la carta de la luna. Viene una oportunidad para ti. Pero tienes que vencer tus miedos. Viene una oportunidad para ti. Y tú podrías estar pensando como que. Ay, no estoy lista, no estoy listo. Mira. Mi hermana, mi hermano. Aquí te están indicando tus guías de que sí lo estás. Tienes que creer principalmente en ti. Recuerda también al final del día. Esto es una guía. Toma lo que resona contigo. Y lo que no, pues déjalo ahí. A un ladito. Mira esto. Si estuvieses en una consulta privada conmigo y me preguntas. Ey, Jota, me va a venir un trabajo. Con estas energías. Con estas cartas. La respuesta para ti sería. Sí te va a venir un trabajo. Es algo que te va a cambiar la suerte por completo. Es algo que te va a cambiar la vida de una manera increíble. Viene una oportunidad para ti. Claro que sí. Pero... Con esta carta de la luna te está indicando de que hay temores, hay inseguridades que no están permitiendo que esta oportunidad llegue a ti. Tal vez porque no has aplicado. Hay un lugar que a algunos de ustedes les encantaría aplicar, pero tienes miedo. Y dicen tus guías, aplica. Te llamen o no te llamen. Lo importante es que tomes acción. Y aquí se ve una propuesta de un trabajo al que tienes miedo a aplicar. Tal vez porque sientes que de alguna manera u otra no estás preparado. No estás preparado. Sí lo estás. ¿Qué va a ser diferente? ¿Qué va a ser algo que te pueda sacar de tu zona de confort? ¿Qué va a ser algo que se puede presentar con altas y bajas? Claro que sí. Por supuesto que sí. Yo sí me caracterizo por eso en mis lecturas. Es algo que yo siempre les indico. Yo te digo las cosas buenas y las no tan buenas. Las buenas para que las recibas y las no tan buenas para que estés preparada, preparado. Así es la vida. Pero te va a ir súper bien. No tengas miedo. No tengas temor. Atrévete. Mira, hay algunos de ustedes, una vez más, me está llegando un mensaje con respecto tal vez a salud mental. Hay algunos de ustedes que de alguna forma u otra podrían estar dentro de algún tipo de espectro de agarofobia. O sea, y yo veo que ustedes van a estar trabajando poco a poco para poder vencer eso. Y te vas a estar sintiendo mucho más cómoda, cómodo con salir, con experimentar y probar cosas nuevas. E incluso una oferta y una oportunidad que tú sentías que no te iban a brindar el apoyo. Uf, te lo van a brindar. Y vas a quedar como que, wow, si no hubiera intentado esto, nunca hubiera descubierto tanto apoyo. Nunca pensé que fuera a recibir tanto apoyo. Así te vas a sentir. Qué bueno. No estás sola, no estás solo. Tus guías están junto a ti. Todos aquí estamos junto a ti. Bien. En las finanzas, en el dinero. Vamos a ver qué viene para ti en ese aspecto. Y si quieres una consulta privada conmigo, puedes visitar mi página web, jtarot7.com. Está aquí en la descripción. Ahí puedes ver las diferentes consultas privadas que ofrezco, sus precios. Las consultas son videos privados, pregrabados, personalizados, por supuesto, para cada uno de ustedes. Dependiendo de la pregunta que tengas o la consulta que hayas escogido. Igualmente también ofrezco una videollamada. Así es que, tómate el tiempo, por favor, de leer lo que ofrece cada lectura. Y escoge la que más se adapte a lo que necesitas. Finanzas. El dinero. Sota de copas. Cinco de copas. Y tenemos la carta del rey de oros. Mira, cuando yo veo esto, me han indicado, veo como que, me colocaron la imagen de gotas que caen. Y al ver gotas que caen, eso lo podemos interpretar como que el dinero te llega a gotas. Te llega poquito. Te llega poquito. Te llega. Y no has estado en ese momento que tú dices, pues, ¿dónde está mi abundancia? ¿Dónde está la abundancia que me han prometido? ¿Dónde está la abundancia que yo sé que merezco? Y me están indicando con estas energías de que esa abundancia viene para ti. Con esta carta del rey de oros. Mira. Pero me están indicando de que hay cierta energía de pesimismo. Hay cierta energía de estarse enfocando en las cosas que ya no están funcionando. En las oportunidades que se tuvieron en el pasado. Entonces, el pasado es pisado. Ya pasó. No puedes hacer nada al respecto. Pero si te mantienes enfocando toda tu energía y toda tu atención en lo del pasado. Ay, que si no hubiera dicho esto en el trabajo. Ay, reaccioné muy abruscamente en el trabajo y me fui repentinamente. Ay, me hubiera quedado allí. Ahora estuviera, ahora estuviera. Quiero que sepas que todavía estás ahí. Porque mentalmente todavía estás allá. Y recuerda que las energías que tú tienes a tu favor son energías de liberación. Energías de sanación. Energías de liberarte de un peso. Romper cadenas y ataduras del pasado. Así que, cree en ti. Porque apenas tú cambias tu atención y tu enfoque hacia lo positivo. Te viene un cambio en el aspecto financiero increíble para ti. Porque si veo una energía de una persona como que está constantemente como que, Ay, cuando yo tenía. Ay, cuando en el pasado. Ay, en el trabajo que yo tenía anteriormente. Ay, bueno. Mentalmente todavía estás viviendo en ese pasado. Cuando tienes un futuro brillante frente a ti. Tómate un segundo. Desvía tu atención. Hacia esta dirección. Hacia este rey de oros. Y quédate en esa energía. Esa energía de abundancia. Esa energía de estar en una posición de poder. Oye, estoy hablando de las finanzas. Y esta es la carta del rey de oros. Y la carta, la primera que te salió. Este arcángel Ariel. Esto representa el rey de oros. Y este, rey o reina, pues no importa. Eres tú. No esta energía. No esta energía del pasado. Esta persona es quien tú realmente eres. Y lo sabes. Y lo sabes. Bueno. Oportunidades. Con esto también te estoy indicando. Mira, me están indicando tus días de que algunos de ustedes, viene una oportunidad de trabajo del pasado. Como de tanto que miras para allá. Con mucho amor y respeto. Te va a venir una oportunidad del pasado. Y ahí va a estar tu prueba. Tomas lo del pasado. Regresas al mismo ciclo. O te preparas para una oportunidad nueva. Al final del día la decisión solamente la puedes tomar tú. Y si regresar a esa situación del pasado, laboral. ¿Te hace feliz? Pues muy bien. Está bien. Es importante siempre recordar que el camino de cada uno de nosotros. Es diferente. Y es especial. Y cada uno de nosotros establece nuestras reglas dentro de nuestro espacio. De lo que nos hace feliz. Y si eso a ti te hace feliz. Está bien. Muy bien. No importa. Ningún mensaje. Importa lo que te haga feliz. ¿Sí? Eso es lo más importante. Batirme al tanto ahí en los comentarios. Y vamos a ver con respecto a crecimiento personal. Amor. ¿Cuál es el mensaje para ti? De las energías que se activan de aquí en adelante. Y recuerda dejar tus likes. Dejar tus likes. Muchas gracias. Y ayudame compartiendo este video también para que otras personas puedan verlo. Y activar estas energías en su vida. Amor. Crecimiento personal. Tienes la carta de la carroza. La carta del cinco de oros. Y la carta del rey de espadas. Mira. Yo te voy a decir el mensaje que me la vi con esta carta. Me colocaron una imagen de una persona que estaba paseando en un auto. Pero espérate. Con esa energía me están indicando de que de alguna manera u otra en el aspecto del amor o crecimiento personal. Te has sentido constantemente de que eres una persona, un pasajero, una pasajera. No estás en control. No estás manejando. Incluso para algunos de ustedes el primer mensaje que me llegó es una energía de una persona que te ha estado dando vueltas. ¿Sabes? Una situación, una relación que te ha estado dando vueltas. Que no termina ni de concretar ni termina de decidirse. Y es el momento de que tú digas. ¡Eh! Oye. Ahora que estoy cayendo en cuenta. Esta persona nunca ha definido ni concretado nada conmigo. Esta amistad nunca se ha concretado. Esta relación nunca se ha concretado. Siempre soy yo quien está dando. Esta conexión familiar. Esta familia. Este familiar mío. Solamente me busca o me necesita. Me busca cuando me necesita. Eso. Entonces hay alguien aquí que solamente te busca cuando te necesita. Cuando le está yendo mal. Cuando le está yendo bien. Cuando le está yendo de maravillas en la vida. Ni se acuerda de ti. Y esa situación termina. Tú vas a tener la fuerza para terminar esa situación. Porque en los momentos cuando tú necesitas a esa persona. Esa persona no está. Y tú sí para esa persona. Y de alguna manera u otra me están indicando de que algunos de ustedes excusan a esa persona. Ah, no, pero es que está ocupada. Ah, no, pero que yo entiendo. Y cómo tú puedes entender y esa persona no puede entender cuando tú no puedes estar a su disposición. Es que hay un desbalance. Desbalance que va a terminar. Porque ahora tú vas a estar empoderada. Empoderado con esta carta del rey de espadas. Y se viene una conversación acerca de esto. Una conversación que va a ser necesaria para tú poder sanar. Y seguir hacia adelante para recibir tu abundancia. Bien. Me mantienes al tanto. Vamos a ver los días. El día importante para ti. Presta la atención. Viernes. Va a ser un día importante. ¿Qué viernes? Bueno, depende de cuándo te llegue esta lectura. Puede ser el viernes que viene o el viernes que ya pasó. Así es que para algunos de ustedes. El viernes que viene apenas veas esta lectura. Y si ya te pasó, entonces. Ah, sí, sí. Ya me pasó algo importante el viernes pasado. Tú dices. Ah, perfecto. Los números divinos para ti. Tienes el 32 o el 23. Y tienes el 20, 21, 12 o 012. Esos números pueden ser importantes para ti. Si esos números conectan contigo. Tal vez tu fecha. Como me lo han dejado en los comentarios. Vuelve a escuchar la lectura. Vas a descubrir cosas que la primera vez que la escuchaste. No les habías prestado atención. El espíritu animal que te acompaña. Cuando lo veas. Es una señal de parte de Dios del universo. Que está a tu lado. Es la vaca. Y te indica de que los milagros no tienen fin. Tienes que prepararte para vivir una etapa de milagros. De abundancia en tu vida. El número divino que te da es el número 15. Puede ser también el número 51. Y para algunos de ustedes pueden también tener algún tipo de cambio con respecto a su nutrición. Su alimentación. Recuerda siempre que vayas a hacerlo con una persona profesional. Muy bien. También pueden ser los girasoles. Ver girasoles. Que alguien te regale un girasol. Es una gran señal. De que lo tuyo se va a estar haciendo realidad muy pronto. No mantienes al tanto de cómo se dan las cosas. Te mando un fuerte abrazo. Y te decreto hoy y siempre. Mucha luz. Y progreso. ¡Gracias!